Gracias, Amado, gracias a Carolina y a todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos está observando ahora en vivo a través del Canal 10 y a la gente que nos va a seguir en las redes sociales. Miren, hay dos temas que tocar en nuestra participación del día de hoy. Primero, quiero felicitar a José Tomás Pérez, miembro del Comité Político del PLD, porque él acaba de pedirle a su partido que no lo reelijan, que no lo incluyan dentro de lo que tiene que ver con la elección al Comité Político para darle oportunidad a los nuevos liderazgos. Quiero felicitar a José Tomás Pérez, si pudieran colocarme la imagen, porque así deberían hacer todos los de ahí, incluyendo a Danilo Medina, Gonzalo Casper, bueno, Gonzalo todavía está joven, Margarita se puede quedar porque es una representación importante de la mujer, pero después todo ese grupo de gente, lo puedo decir así, viejo, no, es muy despectivo. Bueno, ese grupo de gente vieja ya en el ejercicio de la política. Dilo, vegetorio, dinosaurio. Sí, dinosaurio, ya. Dejen que suba la gente nueva, los jóvenes. Dejen la gente nueva. Y quiero felicitar a José Tomás Pérez, que tomó esta decisión de decirle, miren, por favor, no me incluyan para darle oportunidad a otro que suba, ocupar los espacios. Ese grupo de gente viejísimo ahí ya, la gente está cansado de ellos, que no conectan con nadie. ¡Ya! Y ojalá que el partido, a lo interno, si ellos no deciden salirse, que los saquen. A todos. Porque ya la sociedad es nueva. La gente ya no quiere, solamente los quiere como asesores. Los Lionel Fernández, ya la gente está harto de ese tipo de gente. Los Danilo Medina, los Temito Clementá, pero por Dios, ¿cómo se llama el otro? Euclides, Euclides Gutiérrez Félix. Por Dios, ya. Así que quiero felicitarlo para no agotarle mucho tiempo, para que le den espacio a la sangre nueva, no solamente en el pelea, sino en todos los partidos. Por ejemplo, aquí en Alianza del País, mi amigo y hermano chino, ya. Los Núñez, en el PLD de aquí, ya. Los Antigua, mi familia, ya. Gente nueva, sangre nueva en todas partes. Caramba, la política hay que oxigenarla. Por otro lado, quiero presentar, atención, Siquio ONG de Las Rosas, que sabemos que está muy preocupado por su gestión. En la calle, o en la avenida Frank Grullón, esquina Bienvenido, hay un caos. Por Dios. No, no, no. Eso no puede ser. Porque el que yo mandé a grabar, no tiene... No, no, esto es un error. Esto es un error. No la coloquen, porque en la calle Frank Grullón, con Bienvenido Fuerte Duarte, no hay luz. Los semáforos no sirven. Y hay un caos todos los días ahí. Todos los días. En una serie de camiones, que lamentablemente, como no hay semáforo, la gente... Atención, Joanne, vamos a mandar a grabar eso antes de que pase, si da tiempo antes de que pase el programa. La gente se cruza, los camiones, nadie sabe a quién le toca y es un caos. Atención, Siquio ONG de Las Rosas, vamos a ponerle atención a eso, por favor. Mañana lo voy a volver a comentar. Voy ahí yo mismo a grabar las imágenes. Miren, por otro lado, anoche, el presidente Luis Abinader, conjuntamente con su ministro y el equipo de gobierno, presentaron una propuesta que a mí me pareció genial, el montaje genial, estas pantallas espectaculares, que dan la vista de lo que realmente es la República Dominicana. Esto contradice lo que había dicho el propio presidente, de que tenemos un país quebrado. Lamentablemente, va a tener que recoger muchas de sus palabras. Pero quiero felicitarles, porque esta, y yo sé que ahí está David Collado, que es el artífice de esto, que el David Collado es un político que no anda chimeando, ni anda buscando. David lo que esté trabajando. Luis Abinader tiene que aprender de David Collado. Ustedes han escuchado a David Collado criticando. Que mira que se encontré, que no, que mira que aquellos que no, no, no. Trabajando, eso es lo que tienen que hacer. Y quiero felicitarles al gobierno por esta iniciativa. ¿Por qué? Porque la marca país, aunque no me gustó el logo, pero bien, es importante tú promover hacia afuera lo bien que es, lo bueno que es la República Dominicana, su cultura, su comida, su gente, sus playas, sus lugares ecológicos. ¡Qué bien! Felicidades al presidente y específicamente al ministro de turismo, David Collado. Yo vengo diciendo eso hace tiempo en este programa, diciéndole al municipio de San Francisco de Macorís y a toda la gente que nos ve, caramba, que utilicen su cultura, su gastronomía, su gente para promover y atraer inversión y atraer turistas. Es así como se logra. Por ejemplo, quisiera que me coloquen ahí el logo de lo que es República Dominicana. Dice ahí, República Dominicana, la República del Mundo. Creo que pudieron mejorar el eslogan. La República del Mundo, que pudo ser mejor. Creo que el logo, a mí no me pareció tan llamativo, debió tener, aunque estiendo los colores de la bandera, pero debió tener la bandera. Pero los colores son como opacos, opacos, no son los mismos colores. Pudieron haber hecho un mejor trabajo. El azul es el más oscuro de la bandera. Sí, yo creo que pudieron haber colocado, como estaba anteriormente, la bandera en movimiento, difuminada, y entonces mejorar lo que tiene que ver con la República del Mundo. Me gustaba más el anterior, porque esto de Marca País hace tiempo que se viene promoviendo, no es algo de ahora. Que decía, República Dominicana lo tiene todo. Es un eslogan bellísimo. Con este aquí se cae un poquitico. Pero bien, lo importante es que se le dé continuidad al proyecto de vender a la República Dominicana hacia afuera. Y eso es importante destacarlo. En San Francisco de Macorís, yo le había hecho la propuesta al anterior síndico, al síndico actual, constantemente lo he dicho. También nosotros podemos tomar, a propósito de que el presidente lo está haciendo, parece que me escuchó, tomar la propia idea y vender lo nuestro. Aquí yo tengo, enfócame muchachos. Cuando yo vi esto anoche, me pareció genial y dije, esto hay que promover. Le digo, miren, me escuchó el presidente. Y entonces yo tengo aquí, miren, estos son helados, helados de coco y batata. Esto es empanapizzas, esto que ustedes ven aquí. Aquí, esto es un dulce, no me cobran la publicidad, de una dulcera famosísima de aquí de San Francisco, que todo el mundo sabe qué es. Esto es, ¡ah! La crema de Melanio, mírenla aquí, la mandé a buscar tempranito. Mírenla aquí, enfoca aquí, mira la crema de Melanio. Esto es un producto que es de aquí, es típico de San Francisco de Macorís. La crema, voy a tomar un poquito así. La crema de Melanio, que es buenísima. ¿De qué es que está? Eso lo hacen con maicena, leche, hielo, una mezcla interesantísima y que a la gente le gusta. Y traje también este Jeep, Willy, que es hecho de hoja lata. Lo hace aquí un artesano de San Francisco de Macorís. ¿Por qué nosotros como municipio no tomamos, hay muchísimos elementos que podemos promover? Este tipo de elementos, aquí está la gastronomía, está la cultura, está el arte y lo promovemos. Así es como se atraen los turistas, así es como se atrae la inversión, así es como se hacen crecer los pueblos. Así es como se hacen crecer los pueblos. Lo digo porque yo tengo la experiencia de una comunidad a la que yo pertenecía, que no la conocía nadie. Y reto a cualquier de esas comunidades que me diga que antes de los trabajos que se hicieron, la conociera nadie. Que es el aguacate de San Francisco de Macorís. Aquí se hablaba antes del aguacate de Arenoso, era. Yo trabajando en los medios de comunicación y yo dije, hay que colocar el nombre de mi comunidad igual o mejor que el de Arenoso. Y lo logramos. ¿Cómo? Haciendo actividades y promoviendo nuestra cultura, atrayendo a la gente, motivando, movilizando a la juventud. Y lo logramos. Lo logramos. Ahora está, ya lamentablemente no hubo quien le diera seguimiento. El liderazgo no se empoderó después que nosotros salimos y lamentablemente se ha caído. Naturalmente ahora también todo está en el suelo. ¿Qué queremos nosotros decir con esto? Quisiera que me coloque en la carreta. Una carreta típica que nosotros le presentamos al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Con la idea de comenzar a embellecer nuestras calles. Esa gente que vende fruta, que vende coco en la calle. En vez de dar en esa carreta todo fea, descolorida, sucia, asquerosa. Vamos como municipio a financiar. Le vamos a hacer un concurso para que... Eso fue un amigo mío como lo dibujó. Eso tampoco es que... No, no. Vamos a hacer un concurso para que... Por ejemplo, para hacer una carreta. Los diseñadores, ¿cómo se llaman? Los arquitectos que nos diseñan una carreta. La mejor carreta se le da un premio y entonces luego buscamos quien la fabrique. Y se la podemos entregar a esos vendedores financiadas. Que la paguen a aquellos ¿cuánto tiempo? Y dándole seguimiento de que la mantengan, por ejemplo, bien pintadita, bien bonita. Que diga San Francisco de Macorís. Es una carreta típica y que tú hagas la ruta de los vendedores, por ejemplo. El que vende agua de coco. ¿Qué diferente es tú ver a una gente que te vende una fruta en una carreta limpia, bonita, higiénica? ¿Qué bonito es tú ir a tomarte un agua de coco en una carreta bonita? Hasta para la foto. Tú vas y te paras. Aunque sea para tomarte una foto. Y ahí le compras. Y se dinamiza. Y además tú embelleces el municipio. Se lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo. Vamos a promover esto que tenemos, que es un tesoro. Vamos a promoverlo. Y vamos a darle seguimiento y a fortalecer la propuesta del presidente Luis Abinader de vender la marca país. ¡Qué bueno! Entonces vamos a llevarlo eso a los municipios y a las provincias para vender las marcas provinciales y la marca municipio. Y la marca barriale y la marca de la comunidad. Para que entonces promovamos el desarrollo de cada una de ellas. Y ahí con eso naturalmente se desarrolla el comercio, la cultura y todo lo demás.